Caos en la Huasteca ¡Cumple tres años! ¡El 29 de julio será impactante! ¡Tres años contigo! ¡Caos en la Huasteca! ¡Caos en la Huasteca! ¡Tres años contigo! ¡Este tercer aniversario tendrá ritmo! ¡Y el evento será en Salón de Eventos Premier! ¡Espéralo! ¡Tres años contigo! ¡Caos en la Huasteca! ¡Tendremos la participación especial de... ¡Ritmo impactante! ¡De Perla Negra! ¡Maria Luisa! ¡Saludos! ¡Perla Negra! ¡Bailando bailando bailando! ¡El ritmo impactante de... ¡Perla Negra! ¡Caos en la Huasteca! ¡Tres años contigo! ¡Mi gusto! El próximo 29 de julio... ...en el Salón de Eventos Premier... ¡Tienes que huirlo! ¡Con ustedes... ¡Perla Negra! Evento que será transmitido a través de Caos en la Huasteca Perla Negra Es el ritmo impactante Perla Negra Y otra más Con el ritmo impactante Perla Negra Cuando yo sea millonario Voy a poner todo el mundo a tus pies Voy a comprarte un gran palacio Y a regalarte también un Mercedes Benz Cuando yo sea millonario Una chequera tú vas a tener Con tu nombre de talonario Para que tú gastes a gusto y placer Te llevaré con... No te lo puedes perder A través de Caos en la Huasteca Salón de eventos Premier Te esperamos Entrada general 100 pesos En taquilla Un poco más Caos en la Huasteca Te invita Te invita Te invito a... 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 Te invito a...